Visítanos en www.cdw1170am.com.mx ¿Necesitas energía? Pues sí, para mi jorobo un poquito. A ver si me pueden rehabilitar. Ahorita te voy a rehabilitar. Bueno, ellos vienen a platicarnos sobre la energía fotovoltaica en México. Una cosa es los calentadores solares para calentar el agua y otra cosa es la fotovoltaica para la energía eléctrica. Vamos con mi querido Manuel Rodríguez. Pues rápidamente usted nos puede encontrar en redes sociales como ITAER. Somos el Instituto de Transculturación Ambiental y Energía Renovable. Somos el ITAER, nos puede encontrar en las redes sociales y en nuestra página de internet. Nosotros somos una asociación civil, la cual pues para sostenernos hacemos cursos, conferencias y demás. Así que los invitamos a que nos busquen en estas redes y en la página de internet. Y toda la información está en el docente con Marcos López. Vamos con Marcos López para que él nos platique también un poquito. Sí, un poquito hablar de la situación actual que vive en México. Es decir, la apuesta que tiene que hacer por el tema de las energías renovables. Concretamente vamos a hablar de una que es la energía solar fotovoltaica. La situación actual en México y lo que nos espera para que los empleos, el impacto social, el impacto ambiental. Y que hay que meterse en la cabeza que es una realidad, no es algo, no es una energía. Y menciona ya de eso cómo tiene que ver el caso de México. Bueno, pues hay que buscar, aquí ya vivimos en el ITAER, para que usted tenga información y se pueda empapar de esto que es maravilloso. Me lo voy a llevar para Cuenavaca, ya lo necesitamos. Vamos a ver, en la llena del Cuau. Bueno, pues nos dejamos aquí, de lunes a viernes, de 6, 7 de la tarde, aquí por Ciudad W1170 AM. Adiós, Nicanor, su amigo Ricky Lemón, esta mañana. Visítanos en www.cdw1170am.com.mx